Y seguimos avanzando en Doctor en Casa junto a Pedro Vidal, cirujano plástico, y hoy día en compañía de Vilma González. Muchas gracias, Vilma, por estar hoy día con nosotros en el programa. Usted que se dedica al deporte, personal trainer, actriz también. ¿Artes marciales? No. También he hecho, pero después de que me operé me dio piedito de volver. ¿Ah, sí? Como práctica, no como competencia. Ah, muy bien. Pero la verdad que no he vuelto a clases de boxeo porque me da un poquito de miedo. Ah, ¿estuviste? Estuviste en clase de boxeo. Sí, y me da miedo. Nunca me llevé un golpe grave. Mira al doctor de rebajo. Pero no, no voy, no estoy yendo. Oye, y en una vida tan movida, ¿no? Como el tema de actuar, de estar también en el tema deportivo. Una de las cosas, además te presentaste a Miss, estuve por ahí en alguna candidatura. Me imagino, llega un momento en que uno se va dando cuenta de algunas, comillas, imperfecciones que van apareciendo. Con los años, sobre todo. Con los años, ¿no es cierto? Y en este caso, tú nos podrías dar detalles de aquello que empezaste a observar. La nariz, a mí me molestaba. Ya cuando uno entra a retocarse algo en las fotos, cada vez que ves una foto, le metes Photoshop a una zona, es el momento de ponerle solución. ¿Quién diga que no? Y tú te estabas viendo en el celular y haciendo muchos retoques. La gente se retoca, no sé, como la cintura, esas cosas. Yo hacía así y afinaba la nariz. Sí, la ponía más pequeñita. Era leve, yo sé, pero viste que en la foto de repente como que agranda todo lo que a uno le molesta y se ve más. Es como una lupa ahí. Y sí me pasó con los años. Yo nunca tuve problemas con la nariz. Cuando tenía 20 hasta los 25 ahí, empecé como, ya no me gusta tanto. De perfil, al sonreír, la puntita que caía. Y no solo eso, la parte del tabique, como que empezó a hacerse más grande. Y yo decía, bueno, si ahora con 35 ya me molesta, ¿qué va a pasar cuando tenga 50? Porque la nariz va creciendo. O sea, ahí va a tener que ponerle más filtro. Claro, y yo decía, ¿por qué no le pongo solución a esto? Entonces, por suerte, conocí a la estómica. Pero fíjate que la historia y la historia que nos cuenta Vilma es un poquito una de las historias que se cuenta en la rinoplastía. Y aquí, Pedro, te quiero preguntar lo siguiente. Muchas personas piensan que la cirugía plástica Vilma es automática. Es decir, me opero nariz y ya en una semana, quizás en 10 días estoy con nariz nueva. Y quizás es un poquito más notorio en algún tipo de cirugía. Si nos puedes contar un poquito de lo que significa la recuperación de la rinoplastía. ¿Qué es el caso? Y lo que pasó conmigo. Y lo que pasó con Vilma. Que recién se ve bonita. Sí, como no. Mira, es bien interesante, pero si uno le pregunta a la gran mayoría de las niñas, mujeres, ¿qué pasa cuando viene el pololo, el marido, cualquiera y te toma una foto? La respuesta de todos, Vilma incluido, es yo las quiero ver, déjame la foto. Y todos los perfiles los borran. Las mujeres, en general, odian su perfil. Son la gran mayoría. Odian su perfil. Entonces, ¿cuántas de las personas que están viendo ahora no le habrán dicho el pololo, préstame el teléfono y le van borrando la foto? Todos los perfiles, ¿no es cierto? Es una cosa sorprendente. Ay, es terrible. Y no necesariamente tienen la nariz fea, pero no les gusta el pololo. Que ahí entramos en otro tema, en el de, no lo necesitabas, o eso es súper subjetivo. Sí, claro, no lo necesitabas. Porque claramente, no es una cuestión de vida o muerte. O sea, puedes vivir con eso. Claro, pero yo creo que sí lo necesitaba. O sea, el doctor no elige eso, o es uno como se siente uno consigo mismo. Entonces, lo que sucede ahí es que la persona decide, oye, me gustaría cambiar tal cosa. Bien. En el caso de Vilma, es particularmente complejo. ¿Por qué? Porque ella es un personaje público. Entonces, a diferencia de muchas otras personas que operamos, que lo va a ver su pareja, su entorno cercano, a ella la ve el mundo, que es distinto. Y el mundo es terriblemente opinionado. Terriblemente opinionado. Impertinente, diría yo. Bueno, bueno, tú, por tu origen, hablas mejor español que yo. No, 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 porque... Pero es cierto, la gente es súper impertinente. Y le pasó a ella que me dijo que quería arreglarse un poquito la nariz, yo la miré, que se... Alguna conversa tuvimos de... Tú, ¿cachai que todos te van a observar hasta el último detalle del... Bueno. Y dicho y hecho. Se operó una operación que no tenía nada tan terrible, nada tan especial, no le dolió nada al poder... No duele nada, no duele nada. Esa es la mejor parte. Se mandó un cagacito, ella. Ah. Que se sacó alguna foto que venía como un poquito de abajo, entonces se le veía la nariz un poco hinchada. No, no la nariz, en realidad, a ver, fue así, lo que pasa es que yo estuve como el hematoma propio, que salen y se van, y recién el primer día que yo pude salir sin literalmente una máscara de maquillaje en mi cara, que ya el hematoma se estaba difuminando y yo... Yo me encontraba regia, de la diferencia del mes anterior que realmente no podía casi ni salir a la calle. Claro. Entonces, mi perspectiva era que yo me veía bien y tomé una foto quizá un tanto precipitada, porque además no solo se inflama la nariz, se retiene líquido, entonces toda la carita estaba súper redonda y muy distinta, pero es un proceso de inflamación. Quizá yo me precipité en la foto, pero también el juicio fue... No, eso fue en los precipitados. Ah, perdón, ¿y esa foto tú la publicaste? La publicó. Sí. Ah, ahora entiendo, la publicaste. Y ahí llegaron hachazos por todos lados, era linda antes, ¿para qué se hizo esta cuestión? Porque la gente opina, porque sí. Claro. Y bueno, aquí la tenemos, más linda que nunca, está precioso hoy día. Yo digo, ¿por qué no se retractan ahora? Porque yo digo, ok, vieron una foto, claro, eso vende más. Yo digo, imagínate que hubiera habido, por lo que sea, me quedo mal porque pasó cualquier cosa, yo te juro, me muero, porque la gente ataca mucho. Yo digo, ¿por qué no dijeron, oye, no será? Recién en un programa, que creo que el doctor habló. Sí, me preguntaron. Y dijeron, oye, ¿será que simplemente es una foto que se subió antes de tiempo y que todavía le queda harto por...? Yo igual le expliqué, hacía creo un mes que me había operado, era un poco obvio que iba a estar hinchada. Y los tiempos, tú hablas de un mes, Pedro, ¿hasta cuántos son los tiempos que uno espera en recuperación, considerando todos los casos? Porque hay casos que son más precoces en recuperarse, otros son más tardíos. ¿Hasta cuánto puede llegar en tiempo la recuperación de una... Es terriblemente variable. Yo me acabo de operar la nariz, hace dos semanas, y estoy bastante hinchado, cari hinchado. Pero yo qué, pero qué. Es que estoy más hinchada. Es que hasta lleno de moletones. Bueno. Es que tengo una pésima circulación, eso sí. Es que esas cosas incluyen. Entonces, es variable de persona en persona. Yo a todo el mundo le digo, mira, cuando te mires al segundo, tercer control, que va a ser alrededor de un mes, tú te vas a dar cuenta para dónde vamos. Y para evitar ese tipo de comentarios, nosotros al terminar cada rinoplastía, nosotros sacamos una foto al diseño que la paciente hace y al lado su nariz, que yo le dejé, digamos. Hay que recordar que... A mí me dejó la nariz de mis sueños. Ah, sí. O sea, yo veo esta nariz de lo que yo quería. Es la que te gusta. Ella, ya no la retocas. No. No, no, no. ¿Ningún filtro? No, no. No, no, ya no. Ella decidió la nariz, ella decidió el perfil y llegó lo que es muy bueno y muy útil, una cuestión que yo trato de que hagan todos los pacientes. Y quedé muy tranquilo porque respetamos exactamente lo que ella quería, que además es muy bonito, siendo una niña preciosa, ella. Y quedó así. Y después se hinchó, en fin. Y aparecieron todas estas personas a criticar, ¿para qué? Ahora, esto es una cuestión tan personal, ¿te fijas? Si ella se cambia el color de pelo, te aseguro que la van a criticar. Ahora con el flequillo. Ahora también me criticaron porque me corté un flequillo. Muchas personas en la casa preguntan cómo era antes ahora y lo vamos a ver porque tenemos las imágenes y Pedro nos va a ir contando. Era linda y ahora está preciosa, ¿te fijas? Ahí están las imágenes, Pedro. Ahí tú nos cuentas, mira. ¡Ay, qué buena esa! Mira, entonces lo importante es darse cuenta que al cabo de un par de meses ya la nariz está tomando su forma. Ahora, la nariz en realidad… Y ahí todavía estaba hinchadita, ¿de acuerdas? Sí, sí. Que tenía hasta el ojito como hinchado. Hinchado. Pero yo siento que mis rasgos están menos toscos, más femenina, que es lo que yo quería porque mi nariz era un tanto masculina porque iba muy desde la frente, como digo yo. Sí. Ah, tú la cuesta muy recta. Que era un poquito masculina. Tenía esto alto. Claro. Pero tenía… Sí. Claro, no era un tema de que yo la tenía guileña ni nada, ni grande ni nada, pero sí yo sentía que con los años se veía más masculina. Quizás le daba más dureza a tu cara, ¿no? Claro, más dureza. Más dureza. Más dureza. Es lo que yo quería, solidarizar mi rasgo. Sí, más serio. No ser otra persona ni nada. Mira, y efectivamente… Pero ella estaba todavía hinchadita. Sí, pero efectivamente en la foto preoperatoria, que debe ser de unos días antes de la cirugía, sí se ve que ella tenía una nariz dura. La nariz recta es muy dura, en una mujer mucho más, pero no es tan bonito. Entonces, siendo ella una mujer muy bonita de frente, tenía este perfil un poco duro y eso es lo que ella quería arreglar. Eso es lo que se hizo, de acuerdo a su plan. Y hoy día la tenemos, parece que más o menos contenta. Más o menos contenta. Sí. Muy interesante historia, Vilma, y feliz que haya estado con nosotros en el programa. Pedro, en la Clínica de la Parva, te tiene un obsequio. Pedro lo entrega directamente. O sea, ¿no es para mí? No, pues Pedro, es para nuestra invitada, para Vilma. Oye, pero espérate, pero el novio que está mirando ahí me arreglaron. No, no, pero no tiene problema porque está todo dentro de una grabación, así que lo puedes hacer. Lo podemos hacer en privado. Le puedes entregar las flores. A nombre de Clínica de la Parva, por todas las latas que te dieron en los medios. No, al contrario. Gracias a vosotros. Y es un placer para un cirujano atender a una niña linda, pero también es complejo. Porque las niñas lindas quieren ser más lindas y son... Y nivel de exigencia es... El nivel es distinto. Mucho mayor. Imagínate dejar los filtros del celular a ese nivel. Imagina el cambio para ella. Vilma, muchas gracias por estar hoy en día con nuestro programa. Gracias a vosotros. Éxito en tu carrera y en todo lo que estás haciendo hoy en día y hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y así agradecemos también a Clínica La Parva, www.clinicalaparva.cl. Vemos a continuación imágenes de la página web y también en redes sociales, Instagram y Facebook. También a través de Clínica La Parva, donde usted puede visitar todo un equipo de médicos dedicados a estos temas tan importantes que es la cirugía plástica. Hacemos la pausa y estamos en un rato de vuelta junto a ustedes.